y aquí están los tuyos Maneficina me quiere gobernar, porque sigo, sigo la corriente Que no quiero que venga la gente, Maneficina me quiere gobernar Maneficina me quiere gobernar, porque sigo, sigo la corriente Porque no quiero que venga la gente, Maneficina me quiere gobernar Sube desde el coche, como no, nos vamos a la playa Si señor, allá por Coetze, como no, quítate el telón Si señor, jugamos con las olas, como no, jugamos en la arena Si señor, quítate la ropa, como no Vamos, vamos, agarra vuelo, agarra vuelo La linda palomita que para Maneficina me quiere gobernar, porque sigo, sigo, sigo la corriente Que no quiero que venga la gente, Maneficina me quiere gobernar Sube desde el coche, como no, nos vamos a la playa Si señor, allá por Coetze, como no, que metete el telón Si señor, jugamos con las olas, como no, quítate la ropa Si señor, que bañate de amor, bañarme No, no, que no, María Cristina, que no, que no, y que no, y que no Ay, porque María Cristina me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Ay, 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 ay Sabroso Síguela, que síguela Y a ver ese ambiente bonito con las palmas arriba Así aplaude el naranjito Y una bulla Y llega con este ritmo sentoso Otro tele más Y es de Jimmy Un amor para ti Y esto es con cariño Opa, caliente Ay, qué barra Agarra vuelo, agarra vuelo Eso, eso La voltecita, la voltecita Y esto es un ritmo caliente Y esto debe seguir Es un pasito pa'lante Y esto es un ritmo caliente Y esto debe seguir Es un pasito pa'lante Y esto es un pasito pa' atrás Lo tienes queatin'ar Con un bornquito de ver Y lo tienes a probar Y lo sabré de Chupetón Lo tienes queatin'ar Con un bornquito de ver Y lo tienes queatin's a probar Y lo sabré de Chupetón Mira, 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 qué rico Sube Adela, compadre, adela Al que nos sigue este juego, tendremos que castigar Con un conjunto de ron, con un trago de mezcal Al que nos sigue este juego, tendremos que castigar Con otro trago de ron, con otra copa de mar ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Mira, qué verde ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Y alerta con los sentidos, caballeros ¡Disfruta el ritmo en vivo! Y este es Jimmy Y sus teclados ¡Jálale, jálale, jálale! ¡Castígala, compadre! ¡Castígala! ¡Castígala, compadre! ¡Castígala, compadre! ¡Castígala, compadre! ¡¡Castígala, compadre! ¡Fa! Sube 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 Mirá cómo se va en la policía, en el grito, y así se goza, caballero. ¡Súpale! 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 ¡Van acá! ¡Chuto! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Súpale! ¡No! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Que así se goza, caballero Y esta es candela pura La alegría musical de Jimmy Cómo bailar, cómo gozar, el ritmo sensacional que te traigo aquí Cómo bailar, cómo gozar, el ritmo sensacional que te traigo aquí Muevela, muvela, muvela, muvela Cómo bailar, cómo gozar, el ritmo sensacional que te traigo aquí Cómo bailar, cómo gozar, el ritmo sensacional que te traigo aquí Y dice, muévela, 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 muévela ¡Súper! 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 ¡Súper!